¿Qué voy a hacer con tanto amor? Mejor lo guardo en un cajón ¿Qué voy a hacer con tanto amor? Mejor lo guardo en un cajón Con mi salud y mi campera de cuero Por mis bajas, por mis ojos negros voy al mar Para ver a mi chica está con otro ¡Qué bonita noticia! ¿Qué voy a hacer con tanto amor? Mejor lo guardo en un cajón ¿Qué voy a hacer con tanto amor? Mejor lo guardo en un cajón Con tu balón Para mi aliento de perro voy corriendo Para ver si el cuento debe estar En el par de la esquina Y ya con otro Con mi amigo taxista ¿Qué voy a hacer con tanto amor? Mejor lo guardo en un cajón ¿Qué voy a hacer con tanto amor? Mejor lo guardo en un cajón ¿Qué voy a hacer con tanto amor? Mejor lo guardo en un cajón ¿Qué voy a hacer con tanto amor? ¿Qué voy a hacer con tanto amor? ¿Qué voy a hacer con tanto amor? Mejor lo guardo en un cajón ¿Qué voy a hacer con tanto amor? Mejor lo guardo en un cajón Te voy a hacer con tanto arru dysfunctional Finalía Le porto en un cajón Mejor lo guardo en un cajón Go aumento Mail Mejor lo guardo en un cajón ¡Qué man. No, 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 no Lo guardo en un cajón Ah ah aw Gracias.